Soy Kirby viejo, no vengo a jurar, dejo a comer todo aquel que se me vaya a atravesar Me juro que no estoy jugando, quizás te pares caliente, solo huese a apariencia Y en mi no debería sentirlo, tengo un hambre insaciable que nunca puedo calmar Sé que soy gozado, pero solo es parte de listas Tengo un hoyo negro en lugar de aparato digestivo, hablo en serio viejo No deberías comer conmigo Kirby viejo, no vengo a jurar, dejo a comer todo aquel que se me vaya a atravesar Me juro que no estoy jugando, quizás te pares caliente, solo huese a apariencia Y en mi no debería sentirlo, tengo un hambre insaciable que nunca puedo calmar Sé que soy gozado, pero solo es parte de listas Tengo un hoyo negro en lugar de aparato digestivo, hablo en serio viejo No deberías comer conmigo ¿Quieres morir? Tengo un hoyo negro en el chat,Impaire,Twac 1,5,7,5,7,5,75 4 y3,5-6,7,15 Podrude很多 en 1,5,7,5,7,5,0,5,7,2,7,3,7,60 Se la Desde hielo yo me convierto en cristal Eres parte del miento tu no lo tomes personal Nací gracias al gran invento llamado Yembo En las batallas y aventuras tu no es lo que ahora soy Redondo y peligroso debes tener precaución Con comer soy feliz de muerto sin tenedor Yo en las batallas en el super es control Siempre repito Galaxia de su destino a todos Me tengo un transporte me gusta mucho el error Si me ven y nada en corrigo, ¡miren! Si me ven y nada en corrigo, ¡miren! Y mi viejo no rindo en jugar Dejo a cobertura que quien se me vaya a estar Me juro que no esté jugando, quizás te parezca lindo Solo voy en apariencia y en miedo Debería sentirlo Kirby Soy Kirby Viejo no rindo a jugar Tengo a cobertura que quien se me vaya a estar Seguro que no estoy jugando, quizás te parezca lindo Solo voy en apariencia y en miedo Debería sentirlo Tengo una breinda si a veces nunca puedo calmar Es que soy gozado pero eso no es parte del disfraz Tengo no llorón en lugar para lo digestivo Hablo en serio viejo no deberías comer conmigo Pon, escorre cuando ven aquí, un billete va a alborzar Soy una boda rosada y vengo a comer, espero que colabore si no toques tu poder Te digo esta niña, solo te digo ni reaccionar Y si eres de hielo yo me convierto en cristal, eres parte de mi antojo, no lo tomes personal Y así vas a salir y me estoy llamando y me voy, las batallas se aventuran por malo que ahora soy Levanto y peligroso desde esta canción, tu cumbre es infeliz, ya muerto sin tenedor Y así vas a salir y me estoy llamando y me voy, las batallas se aventuran por malo que ahora soy Levanto y peligroso desde esta canción, tu cumbre es infeliz, ya muerto sin tenedor Y así vas a salir y me estoy llamando y me estoy llamando y me voy, las batallas se aventuran por malo que ahora soy Y así vas a salir y me estoy llamando y medio